Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso Igual que hoy, hasta siempre amor, corazón como el mío, que compartió tu hostilio No encontrarás y entre la gente buscarás la mano amiga que te di Y solo así comprenderás que por quererte te perdí Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso Igual igual que hoy Hasta siempre amor, cuando sueñes conmigo En las noches de frío ya no estaré Y no me llames si me ves A mí también con otro amor Porque es inútil esperar Si la esperanza ya murió Hasta siempre amor Pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso Y no me llames si me ves Y no me llames si me ves